Bueno, Estados Unidos conmemoró este domingo el 15 aniversario de los atentados del 11 de septiembre con unos actos solemnes en honor a las víctimas de los peores ataques terroristas en suelo norteamericano que definitivamente cambiaron el mundo para siempre. Este aniversario llegó en plena campaña por la presidencia entre la demócrata Hillary Clinton y el magnate de Manhattan, Donald Trump, en una época de los atentados. El magnate estaba también presente y precisamente para hablarnos de esta conmemoración y también y muy importante sobre el estado de salud de la candidata demócrata Hillary Clinton vamos a hacer contacto con Gessel Tobías, periodista de La Voz de América. Gessel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por tenerme en tu programa. Gessel, nos quisiera hablar un poco sobre lo que pasó ayer. Esta conmemoración de este atentado del 11 de septiembre ya van 15 años. El mundo cambió definitivamente. ¿Qué se vivió ayer allí en la ciudad de Nueva York? Efectivamente, tuvimos un día bastante dramático en el que las emociones estuvieron a flor de piel. Han pasado 15 años, pero para los familiares de las víctimas, como ellos mismos nos lo decían personalmente, es como si hubiera sido el mismo día de ayer. Muchos de ellos empezaron a llegar a este sitio justo atrás mío en donde acá se realizaron las actividades. Me encuentro justo específicamente donde está el memorial o el monumento de recordación para las víctimas del 9-11. En este sitio estuvieron ellas el día de ayer. Llegaron con rosas, flores, llegaron con cartas, fotografías, cualquier objeto que les hiciera recordar a sus familiares que murieron acá hace 15 años. No obstante, el resto de la ciudad también se ha envuelto y se ha transformado, como tú lo decías, luego de 15 años. Pero hay un lema que no se deja de ver en todas las esquinas, restaurantes, cualquier negocio a los alrededores de Nueva York y es nunca vamos a olvidar. Esa es la frase más común que podemos encontrar acá en la ciudad de Nueva York. Con eso se quiere dejar ese mensaje claro de que no importa cuántos años pasen, la ciudad no va a dejar de recordar a esas 2.983 personas para ser específicos que murieron durante esos ataques acá en el 11 de septiembre. Bueno, y precisamente durante estos actos ayer la candidata demócrata a la presidencia Hillary Clinton sufrió un percance de salud. Vimos cómo fue trasladada con ayuda a la casa de su hija, luego a su propia residencia. Los médicos han diagnosticado neumonía. Pero, ¿qué pasó con eso? Porque hay otros comentarios que dicen que es algo más de una simple neumonía. ¿Cuál es el estado actual de Hillary Clinton? La versión oficial que tenemos del estado de salud de Hillary Clinton es, como tú lo mencionabas, neumonía. Eso es lo que dijo su médica o su médico particular. Ese fue el estado que ellos mismos anunciaron y esa es la versión oficial. Detrás de eso, el mismo Donald Trump, quien también estuvo el día de ayer acá en las conmemoraciones, muy cerca de donde se encontraba Clinton, y quien se retiró también luego de la salida de Clinton. No sabemos por qué razones específicas se retiró él sin que hubieran terminado los actos conmemorativos. El mismo fue el primero y el encargado de empezar a promover ciertas dudas en cuanto a la capacidad física de Clinton para poder gobernar especulando con su estado de salud. Nadie se atreve a decir específicamente qué ellos consideran que Clinton tiene. Nadie se atreve a dar un diagnóstico específico del padecimiento de Clinton, más allá de decir que su estado de salud podría esconder cosas que ni nosotros, los medios de comunicación y el público en general saben, y que esto, según Donald Trump y según él mismo lo tuiteó, podría resultar en que Clinton no esté capacitada físicamente para gobernar. Son especulaciones que se siguen manejando. No sabemos específicamente en qué se basan estas especulaciones. Hasta el momento hemos visto a una Hillary Clinton físicamente capaz desarrollando toda la marcha de campaña que se le ha requerido. Obviamente sabemos el esfuerzo que hacen los candidatos, tanto Trump y Clinton, durante esta campaña que es muy intensa. Comienzan muy temprano en la mañana, terminan hasta muy altas entradas a la noche. Así que sabemos que el esfuerzo físico es muy grande, pero más allá de eso, no sabemos con detalle en qué se basan las especulaciones. La única forma de saberlo en este caso sería esperar a que sea la misma Clinton quien diga si realmente tiene otra enfermedad detrás de esta neumonía o si realmente el tiempo, a lo largo del tiempo, nos damos cuenta de que realmente las especulaciones eran ciertas. Bueno, y ver también cómo se desempeña la candidata en estos próximos días luego del reposo y que supere la neumonía, que es supuestamente la versión oficial de que fue diagnosticada. Gessel, ¿y tú piensas allá que esto puede influenciar en el tema de las encuestas? Porque a pesar de lo que pasó ayer, ha subido en una encuesta que se publicó hoy ella en la encuesta contra su candidata, el contrincante republicano. Efectivamente, 46 sobre 41, Hillary Clinton liderando por 5 puntos. Este es el resultado de las encuestas más recientes. Hay que tomar en cuenta que estas encuestas se realizaron o el sondeo se realizó antes de conocer el nuevo estado de salud de Hillary Clinton. Por lo tanto, no se ve reflejado el impacto de la noticia. Hay que esperar a las futuras encuestas. Estamos hablando de aquí a unos 15 días aproximadamente que se realizan unas nuevas encuestas para saber si realmente los votantes tienen un nuevo punto de vista en cuanto a la candidata demócrata de acuerdo a su situación de salud. Pero sabemos también de que las encuestas van y vienen, suben y bajan de acuerdo a la situación del momento. Hemos visto cómo anteriormente Hillary Clinton ya ha liderado las encuestas hasta por 10 puntos. Luego una situación jurídica, específicamente lo que ocurrió en Benghazi y posteriormente el mal uso de su cuenta de correo electrónico le llevó a caer esos 10 puntos e igualó en unas nuevas encuestas con Donald Trump. Entonces estamos viendo que de acuerdo al momento y a la noticia que se esté desarrollando, los resultados de las encuestas son así, reflejan esas noticias. Realmente para saber qué va a pasar en las elecciones habrá que esperar hasta que los votantes lo decidan este próximo mes de noviembre. Bueno, eso sí estamos seguros. Hay que esperar a noviembre para ver cuál es el resultado final de esta contienda electoral. Muchísimas gracias, Giselle. Cualquier otra información vamos a hacer contacto contigo más adelante. Buenas tardes para ti.